Me estoy haciendo un té de artemisia, me estoy colando el té de artemisia porque aparte del detox estoy desparasitando. Hace 30 años que lo hago, siento cosas siempre diferentes pero este día está siendo muy terrible. Me están apareciendo cosas que jamás me imaginé que tenía y cada vez que convoco a un detox para mí es un desafío personal también hacerlo porque así puedo estar más en contacto con todo pero aparte es tan buena la energía del grupo, lo que se siente, lo que se vibra, nos comunicamos para decirnos cómo estamos. Proceso muy sagrado, muy sagrado que es poner el cuerpo a disposición. En estos días me pasó de todo, de todo, de todo, de todo, de estar sin energía, de sentir que tengo tambores en la panza. De todo me pasó, de todo. Pero sé que para que todo mejore algo tiene que empeorar. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!